Muy contentas de arrancar este ciclo de ensayos abiertos aquí en la Escuela del Bardo. Hemos tenido alguna experiencia el año anterior de ensayos abiertos y bueno, nos gustó la idea de poder continuar e instalar este ciclo donde la idea es en principio las obras que estemos ensayando aquí en la Escuela del Bardo, de los espectáculos de Teatro del Bardo, poder reabrirlos a la comunidad, también a los alumnos, a las alumnas que asisten a la Escuela del Bardo. Y la idea es un poco meter a la gente en la cocina del Teatro del Bardo. Surgen muchos interrogantes, imagino, con el público que viene a ver, tanto los alumnos como la gente que viene por curiosidad. Muchos interrogantes en esta composición, ¿no? Sí, sí, sobre todo con los alumnos y las alumnas, sobre todo la cuestión técnica de aquello que nosotros estamos tratando de comunicarles, acerca de cómo nosotros vemos, imaginamos y hacemos teatro. Entonces está bueno por ahí escuchar a la gente que está incursionando con nosotros en el teatro, hablar con lenguaje técnico acerca de lo que ven, de lo que les parece. Las preguntas tienen que ver concretamente con cómo hacemos nosotros el teatro, cómo lo imaginamos. Entonces eso es súper interesante, sobre todo porque también nos permite a nosotros reformularnos algunas respuestas, si se quiere, que por ahí teníamos pensada y demás. Entonces repensarnos a nosotros mismos también es rico para nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.